Música Ustedes realmente son parte fundamental del desarrollo de este pueblo. Nuestro saludo respetuoso y reverente para todos y cada uno de los presentes. Muy bien lo decía la señora presentadora, que son los verdaderos homenajeados en esta noche y los homenajeados también en estos primeros 15 meses de administración del cambio en Piñas en que juntos hemos podido avanzar en algunos proyectos conjuntos. Y mucho más agradecerles por esa tan importantísima participación que nos dio ejemplo a todos los jóvenes y los no tan jóvenes en el pregón de fiestas donde realmente el número central fue la participación de nuestros adultos mayores, de ustedes, de ustedes respetables amigas, amigos de Piñas que han compartido y comparten con nosotros esta ilusión de que juntos sí podemos cambiar las cosas, de que podemos incluir a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a todos para que realmente podamos dar lo mejor de sí. Música 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 Y me acordaba escuchándolo a Edgar Palacios y viéndolo al frente con tanta energía de las palabras y el discurso que Salvador Allende dio en la Universidad de Guadalajara en México y decía, parafraseándolo a penitas, quizás con un mínimo de lo que él tenía, pero decía él, hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes y nuestros jóvenes deberían aprender de ellos y deberían aprender de ustedes de tanta energía y de tanto esfuerzo que realmente nos enriquecen a los jóvenes para seguir adelante. Contamos con ustedes, contamos realmente con ustedes, no solamente en esta administración, que es apenas el inicio de lo que tiene que ser una verdadera transformación y un cambio auténtico en este pueblo, que permita que nuestros niños y nuestros jóvenes vivan en un ambiente cultural. La educación y la cultura libera a los pueblos y en esa línea estamos. Muchísimas gracias. Música 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 Música